En el puesto 12, una periodista que no necesita afiliarse al partido de Moria Kazan para ocuparse de las mujeres golpeadas, Mónica Gutiérrez. Cuando fuimos a hacer la nota, al barrio de Las Delicias terminamos envueltos en un episodio muy violento, muy violento, que por momentos nos hizo olvidar de nuestro rol y pasamos a cumplir otro más de contención. Pero aquello seguía siendo riesgoso para la gente que quedaba. Y creemos que no fue un episodio aislado, sino que tiene que ver básicamente con un contexto y con una serie de condiciones que hacen que estas cosas ocurran. ¡Suscríbete al canal! Son problemas de convivencia que tienen que ver con la gente viviendo desde hace poco en un barrio, no se conocen, vienen de otro lugar, todos han atravesado su dificultad, tienen la angustia de haber vivido un año en cualquier parte y bueno, y ahora pasa cualquier cosa. ¡Pará, pará, pará! ¡Pará, cuidado! Y ahora pasa cualquier cosa. ¡Pará, pará, pará! Y la convivencia de todos los días no es fácil.